¡Muy buenas a todos gente! Estamos aquí en una nueva aventura llamada Durwise, ¿vale? Es un juego de terror, es del 2013 y es un juego argentino y tiene... se parece más o menos a la amnesia, ¿vale? Pero yo no conozco Durwise, pero al parecer, por lo poquito que he visto, se parece como a la amnesia Y al parecer tenemos que encontrar a unos psicópatos, ¿vale? Eso es todo lo que sé Bueno, como todos los juegos de terror, yo no sé si voy a subir una serie o si solo voy a subir un vídeo o dos Todo dependiendo de si el juego no me da un chungo o no Porque si a lo mejor el juego no me da así tanta presión, tanta ansiedad, pues entonces sí puedo hacer la serie, ¿vale? Y continuar con el juego Pero si el problema es que sí me da un chungo, pues obviamente no puedo continuar con la serie Lo que haré, pues de momento traeré un vídeo o dos, ¿no? De cada juego de terror Y así por lo menos para aquellas personas que les gustan los juegos de terror y a lo mejor ve el vídeo Y ve que dice, oye, ese juego no lo conocía, no sé qué Pues es más o menos para eso, ¿no? Para conocer juegos de terror Así que vamos allá Vamos a comenzar ¿Vale? Yo soy más de... de... de mando Pero lo voy a jugar con teclado, ¿vale? Porque no me permite jugarlo con mando este juego Así que lo más probable sea un poquito torpe Presión una tecla, esta misma Vale, vamos allá Nos asignaron casos particulares Estos psicópatas deben ser detenidos Los demás agentes no pudieron encontrarnos Pero yo puedo hacerlo Vale, estupendo La voz, me encanta, me encanta la voz Vale, pues estamos aquí en esta especie de cueva Yo estuve jugando solamente un minuto Y... y el juego pues petó, ¿vale? Y espero que no se me vuelva a... a petar, por favor Vale, aquí nos ponen los controles, ¿no? Con el espacio saltamos Con el control nos agachamos Tengo que dejarlo fijo para que se agache, ¿vale? Si lo suelto, o sea, si apreto No son de los que aprietas y te agachas directamente No, tienes que dejarlo fijo Después con esto movemos Con el ratón Avanzamos, retrocedemos Vale Vale, os voy a enseñar más o menos por donde me quedé Espero que, por favor, el juego Vale, vemos que estas dos puertas Están cerradas Vale, nos acercamos aquí Vale El viaje no comenzará Hasta que estés listo ¿Qué necesita? Una caja donde guardar objetos de valor Un lugar para conservar notas, cartas y otros papeles Una mochila donde colocar herramientas Para usarlas en caso de ser necesario Vale Y por arte de magia ¡Bum! Tenemos esa puerta abierta Vale, he de decir que tengo los cascos a tope Vale, yo espero no estar gritando aquí mientras hablo Porque Vale, vemos que hay varias Varias puertas Y se nos abre la del medio, ¿vale? ¿Veis que tenemos estas? Vale, pues continuamos Vale, nos agachamos aquí Agáchate para pasar a través de lugares angostos Presionando control Vale, estupendo Mantén presionado el botón 1 El clic derecho El clic izquierdo Vale, para atraer y apartar cosas Vale, con este Lo apartamos Y con el otro Lo atraemos Vale, con el ratón Vale, pues Movemos Y encontramos esta cajita Vale Y R R R R De reliquia Vale Estupendo Y aquí fue pues Donde me quede Vale, entonces ya No tengo ni idea Que es lo que más sucede Por favor Que me esté grabando Que me esté grabando Vale, me está grabando todo Por favor Que no se cierre el juego Vale, pues ahora Vamos a continuar Vamos a ver Dios mío Necesito dedos más largos Dios Ah Ah De Del control Hola Dios mío Vale Vale Venimos aquí Y al parecer No podemos mover Las cosas Al parecer Tiene que tener Ese Ese círculo Blanco No Que Que Oye Donde Vale Por aquí Por aquí Vale Ahora que tengo la caja ¿Se me abre otra puerta? No lo sé Vale Esta Vale Ya de aquí No he visto absolutamente Nada más Así que no tengo ni idea Dios mío Se escucha de todo Esto está muy oscuro ¿No? No me gusta ¿Eso qué es? ¿Agua? Dios A ver Estas piedras No puedo moverlas Esto es agua No lo sé Espero que no salga nada De ahí Porque me da un chungo Muero Vale Vamos a subir Vale A ver Avanza Y salta Al mismo tiempo Utilizando Espacio Vale Uff Voy a morir Necesito Dedos más largos A ver Es este Y esto Bien Estoy por el agua Estoy por el agua Por favor Que no me aparezca nada 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 Odio el agua Odio el agua En los juegos de terror En serio Vale A ver Tengo que Es que no sé Cuando saltar A ver Espera Si pongo la cámara aquí A lo mejor Así Así Vale Tengo que tal ¿Esto qué es? Vale ¿Veis que tiene ese Círculo blanco? ¿Sabes? Esa aureola Pues eso es síntoma De que podemos Interactuar con él N Vale Entonces Y aprieto N No sé Qué hago en este lugar Ni cómo llegué ¿Es esto un sueño? No se siente como un sueño Vale Y la R Son las Liquias ¿Qué es esto? ¿Hola? Vale Estupendo Estupendo Pues Aquí ya hemos terminado Así que me supongo Que Que tenemos que volver Voy a tener que practicar Mucho lo de los sartos Sartos Toma ya Lo de los saltos Porque Si voy a estar escapando De algo Pues Es súper importante Vale Entonces me supongo Que se me abrirá La de allí ¿No? Vale Esto es como una especie De tutorial Aunque da cague igual ¿Vale? Porque la música Madre mía Eso es un Hola Una nota Uy, uy Cuidado Las paredes De estas cavernas Parecen encerrarse Sobre mí Sin embargo Algo del aire De este lugar Me tranquiliza Mis cosas O los objetos Que creo que me pertenecen Están aquí Oh, me gusta Me gusta que lo lea Me gusta que lo lea Vale Genial Es estupendo Vale Eso es todo Por aquí Podríamos pasar Esto está muy oscuro ¿No? ¿Qué van aquí? Arma tu propio Arma tu propio camino Para alcanzar la cima Vale Esta si puedo ¿No? Si, lo suponía Vale Ahí, quita, quita Dios mío Tengo que hacerme Con el control Del teclado ¿Vale? Ya sabéis que Yo es que soy más de mando A ver Niño Empújalo Vale No hay más piedras ¿No? No Me supongo que será aquí Vale Pues entonces salto Cuidado No saltes tanto Tío Buf A ver Vale Estupendo ¿Qué es esto? Una mochila ¿No? Ítem Con la I Vale Con la R saco las reliquias Con la N saco las notas Y con la I Saco los ítems ¿Qué es esto? Ah Lo de la puerta Quizás Ah Vale Y lo tengo en la mano ¿Y para quitármelo? Vale Pues entonces Tengo que salir Y tengo que bajar Vale Tengo que volver A la gran puerta aquella Que me decía Lo que necesitaba Que necesitaba La reliquia La cajita Las notas Era Era por aquí Y la mochila Madre mía Vale Vale Aquí ¿Y esa puerta? Wow Vale Y esta puerta Ni idea Eh Has encontrado Todo lo que necesitas Busca en tu inventario La manera de pasar Por la puerta Abre tu inventario Presionando el tabulador No Eso no es el tabulador Ida Aquí Eso Si Lo cogemos Y lo colocamos Vale No quiero No quiero Dios mio Ya me está dando un chungo Me está dando la presión Vamos a ver Por favor Que no me aparezca nada Porque hay dos puertas Una nota Algunas cosas Las recuerdo Perfectamente Mi nombre es Thomas Foster Y es mi deber Encontrar y llevar A la justicia Esos cuatro maniáticos Solo espero Poder resistir La influencia De su sadismo La corrupción De sus mentes Puede ser demasiado Invasiva Para con la mía Voy a encontrarlos De eso estoy seguro Vale Me encanta cuando lo lee Es genial Vale Entonces Nos llamamos Thomas Y estamos buscando A cuatro psicópatas Muy bien Vale Cuatro psicópatas Y tenemos que tener cuidado Con su sadismo Esto está muy oscuro Dame luz Dame luz Vale Estamos cargando partida Dios mio Dios mio Dios mio Dios Vale Vamos allá Presión de la tecla Venga Esta misma Capítulo 1 El bosque De las estacas Oye Eso no suena muy bonito Que digamos Que guapo Bueno gente Y de aquí El video de hoy Dios No quiero Por favor Por favor Que no me salga nada Que no me salga nada ¿No puedo coger fuego? ¿No puedo coger la antorcha? Maldita sea Aquí hay una nota ¿Qué es esto? ¿Soy yo? Jake Gibbs Londres Londres Inglaterra 1962 Profesor de historia Sospechado por el secuestro De 17 personas desaparecidas En las zonas linteras A una cabaña propiedad De su familia Los desaparecidos Tienen en común Ciertos factores indirectos Religiones O prácticas vaganas Origen extranjero Que no son relación suficiente Para ameritar una investigación Por parte de la policía local Doorways Vinculó el perfil De las supuestas víctimas Con los temas En los que el profesor Gibbs Se especializa Vale Entonces Este es uno De los que tenemos que encontrar Vale Muy bien Está bien eso Vale Bien Que me iluminen el camino Eso es genial Esto me supongo Que tengo que saltar ¿No? Hay varios caminos Allí hay una nota Creo ¿Por qué se escuchan cosas? No me gusta Coge la nota Coge la nota Y cállate Y corre Había llegado a la encrucijada Donde se terminaba el camino Sabía que tenía que adentrarme Y seguir los pasos del profesor Si pretendía encontrarlo Pero algo de ese lugar Me resultaba aterrador Me sentía atrapado Oprimido por los velos negros Que eran esas paredes de sombra Y sabía que no soportaría Ni un minuto perdido en la venumbra Necesitaba encontrar Una fuente de luz Cuanto antes Vale Así que no podemos quedarnos oscuras Genial Dime que se enciende Dime que se enciende ¿Habéis escuchado eso? ¿Habéis escuchado eso? Alguien me susurraba Por aquí no puedo ir No No, no puedo ir por aquí ¿Y por aquí? ¿Aquí no hay nada? No Dame fuego Dame fuego Tío Dame fuego No puedo estar oscuras Dame fuego Tú, maldito Cógelo ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Aléjate de la oscuridad E ilumina tu camino hacia la salida La madre que os parió Pero que no me dan fuego, tío Pero ¿Cómo quieres que...? Dame el fuego Dame el fuego Te parto la cara Dame el fuego Es que me des el fuego Maldita sea ¿No puedo? ¿Y cómo lo ilumino? A ver Inventario No tengo inventario No tengo ¿Y reliquias? Tengo esto Que no sé exactamente Para qué es Y después tengo las notas ¿Tengo que volver para atrás? ¿Quizás? O... A ver Espera, espera ¿Qué era eso? Hola ¿Me das el fuego? Oye ¿Que me des el fuego? He dicho Maldita sea A ver ¿Y si intento pasar por aquí ¿Puedo? Si me agacho Ah, vale Vale, vale, vale Agáchate, agáchate Vale, vale Fui por un sitio Donde no era ¿Y aquello que era? ¿Era una enfermera? ¿Estilo Silent Hill? ¿O qué? Se escuchan niños Vale Bien 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 Venga Cogelo Vale La I Cogelo Ahora enciéndelo Anda Aquí I Enciéndelo Oye, eso está muy alto Aquí Enciéndelo Enciéndelo Vale Bien Dios mío El control ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se me apagó? ¿Qué? Muy mal, eh Esto es muy falso Yo así no puedo, eh O sea, ¿tengo que supercorrer? ¿Pero cómo corro? No puedo ¿Pero estamos locos o qué? Corre, 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 corre Que se apaga Que se apaga Que se apaga Corre 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 ¿Y a dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Si entiendo esto, ¿qué hago? ¿A dónde tengo que ir? ¿Por aquí? No La presión, la presión No, no Si saltas Se apaga ¿Por qué? Sí No puedo saltar No puedo saltar Corre, 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 corre ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre La madre que os parió a todos Las madres No, estoy a oscura Control, control, control Tío, pasa ¿Por aquí hay luz? No lo sé Dame eso Eh, ¿por aquí es donde he venido o no? ¿Dónde estoy? Una nota Una nota, vale Por aquí no he pasado En ese momento sentí que desantaba los pasos de muchos otros como yo ¿Cómo superaron el frío mortal que acechaba en la oscuridad? Sus almas se extraviaron para siempre en las sombras Porque había otro horror que los aterraba aún más Que les provocó a huir incluso adentrándose en el oscuro bosque Huían del lugar Al que yo estoy llegando Madre mía Vale Oye, oye Tenga eso en la mano Tenga eso en la mano Tenga eso en la mano Vale Por aquí hay luz Hay luz Aquí ya no ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir por ese lado o por el otro? Por este lado o por el otro Vale, aquí hay luz Hay luz ¡Uy! Joder, que susto ¿Eh? Vale Estoy fumando coca muy fuertemente Oye, tío Pero coge eso, tío Checho Me estás cabreando Me da la presión, gente Me da la presión ¿Dónde hay notas? Quiero notas Quiero notas Quiero escuchar la voz Me gusta más esa voz Que cualquier otra Ahí hay luz Vale ¡Se ha apagado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? Eres tonto, niño ¿Qué te pasa? Esto es un puente ¡Uf! ¡No! ¡No! Vale ¡Ah! Que me caigo Cuidado, cuidado Pero no hay luz Vale, ahí hay luz ¡Dios! Esto está muy oscuro Vale, ahí hay más luz Vale ¿Esto tengo que saltar O puedo ir por aquí? Dios mío Dios mío Como se escucha crujir la madera Cuidado Y si yo lo cojo No puedo cogerlo ¿No? No ¡Uf! Cuidado Cuidado ¡Uf! Por aquí 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 Espera Dios mío Vale, cuidado Por aquí No tengo luz No tengo luz Necesito luz Si no viene la tía aquí Ya que parece Una médico De Sainer Hill A ver Salta un poquito Anda, por fin Un poco Un poco Tampoco te botes Vale, aquí hay luz Oye, no estoy viendo notas No sé lo que sé Cuidado Cuidado Que me caigo Que me caigo Niño Dios mío ¿Pero qué es esto? Ah, que me caigo Que me caigo Cuidado Con cuidado Está oscuro Vale Vale, que no veía Y yo diciendo No, lo veo oscuro Vale, vale Es mío, gente Es que estoy nerviosa Vale, estoy nerviosa Es lo que hay Oye, no hay mucha luz aquí ¿O qué? Tengo que utilizar Tengo que utilizar este Pequeño foco Porque no tengo otro Vale Dios mío ¿Pero qué era aquello? ¿Qué era aquello? ¿Qué susurraba? Maldita sea Cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué es eso? Busco otro camino ¿En serio? Me voy a dar la vuelta Me voy a dar la vuelta Me voy a dar la vuelta Aquí nadie ha visto nada Sigue ahí Sigue ahí Tengo que subir, tía ¿Y a dónde voy? ¿Por aquí? ¿Qué es esto? Nada Me da miedo Estoy sufriendo Estoy sufriendo ¿Qué hago? ¿Me tiro? No, sí Muero, no Muero Que busco otro camino ¿Pero dónde, tipa? Espérate ¿Al lado de ella? ¿Aquí? ¿Tengo que saltar? ¡Ay! ¿Detrás de ella? Déjame en paz Soy inocente Lo juro Yo no te conozco Déjame en paz Déjame en paz Olvídame Está quieta ahí Dios Por aquí, por aquí Ven aquí Ven aquí Salta, salta Niño, salta No mires atrás No mires atrás No mires atrás ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué se apaga la luz? Me cago en todo lo cagable Vale Yo así no puedo, gente Yo así no puedo Salta Vale ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Era una tipa ¿Qué quería esa? ¿Tú quieres ir por aquí? ¿Tengo que ir por aquí? ¿Tengo que ir por aquí? ¿Tengo que ir por aquí? ¿Hola? ¿Es por ahí? ¿Es por ahí? No, por aquí no Espérate Espérate Cuidado, cuidado, cuidado Es por aquí No, no Sí, no Sí Se corre Se cae Se cae ¡No! Dios mío Madre mía Tengo que practicar los saltos Porque Uf Vale, a ver Está oscuro Está oscuro Vale Maldita sea Vamos por aquí Por aquí Vale Déjame en paz, tía Déjame en paz Yo no te he hecho nada Déjame en paz Yo no te conozco Pero, pero, pero ¿A dónde estoy yendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy haciendo un parkour ¿Qué vamos? ¿Pero qué le pasa al camino? Dios A ver Uf Vale, salte Salte bien ¿Quién es esa tipa? Vale, tengo que saltar ¿No? Vale, ahí hay luz Vale Estupendo Yo así lo puedo A ver ¿Por qué se apaga? Pero, pero No te apagues Uf Está muy oscuro ahí atrás Coge, coge eso Coge eso Que lo cojas, he dicho ¿Hay luz ahí? No lo sé, no lo sé A ver Corre Corre, corre Corre, 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 corre ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay luz? ¿Dónde hay luz? No, no Control, control No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hay luz, hay luz Hay luz Hay luz Hay luz Dios Lo estoy escuchando detrás mía Maldita sea Pero, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de bosque es este? A mí me gustan más los otros bosques ¿Vale? Donde hay verde Albolitos Y cosas de esas Esto es oscuro Está oscuro Dios, ¿y por qué esto se apaga, tío? Corre, 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 corre ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué ha pasado? Vale Qué susto Vale Vale, estupendo ¿Hay luz? Hay luz Hay luz ¿Qué es eso? Piedras ¿Qué es esto? Vale ¿Qué? Allí hace tiempo que no encontramos una nota, eh Quiero una nota Quiero una nota Quiero una nota, maldita sea Oye, tío, ¿pero qué haces? ¿Nano? ¿Qué pasa con tu rollo? Mejor A ver Así, más o menos Es que es de noche aquí Y es que El único foco que tengo es ese Oye, coge eso Vale Allí adelante veo luz Pero por si acaso Más vale prevenir que curar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ábrete Que te abras Asqueroso Hola Oye, saca eso, niño Ay, no Voy a tener que ir por... Ah Vale Es la puerta Venga Corre Corre, 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 corre Esto no puedo moverlo, no puedo mover nada Vale Ahí hay luz, ¿no? Hay luz, hay luz La madre que los parió Vale ¿Esto sale automáticamente o...? ¿Tengo que saltar? Vale ¡Dios mío! ¡Maldita música! ¡Cállate! Vale Oye, quiero una nota Esto es una trampa, ¿no? ¡Curre! Oye, no hay nada aquí No hay nada aquí Oye, ¿puedo mover esto? No, no puedo mover esto Vale, ¿qué es eso? Vale, hay luz ahí Hay jaulas Vale, hay más pinchos de estos Que no me he fijado Vale, hay que saltar Uf, a ver Vale Hay que saltar Otra vez Vale ¡Dios mío! Vale Vale Vale, hay más trampas en el suelo ¡Maldita música! Cago en todo lo cagable ya ¡No puedo saltar todo eso! Espérate ¡No! ¡Ah, vale, vale! Ya, ya, ya sé Ya sé Vale, vale, vale ¡Salta! Vale Bien Aquí ¡Aquí! Vale Vale ¡He muerto! He muerto Vale Vale, vale No pasa nada Aquí nadie ha visto nada Vale Tengo que tener súper cuidado Vale Tengo que saltar desde atrás Vale Venga, otra vez Otra vez Vale ¿Estoy yendo bien o... Sí, ¿no? Sí Vale Vale Aquí, vamos aquí Giramos Uf Vale Estupendo Estupendo ¿Por dónde? Por aquí Vale No hay más, ¿no? No, vale Uf Vale Aquí hay luz Aquí hay luz Aquí no Coge luz Coge luz Coge luz Coge luz Coge luz No puedo ¿Por qué? Coge luz ¿Qué hago? No, no tengo luz Corre, 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 corre Vale 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 ¿Qué tengo que hacer? Vale, estos son lanzas Vale, hay unas escaleras Aquí no hay nada, ¿no? ¿Qué es esto? Un ladrillo blanco Vale Pues vamos a subir Vale Vale La palanca ¿Qué es esto? Una nota Venga Quiero escuchar tu voz Cientos de personas Cientos de personas fueron torturadas en este lugar atemporal ¿Qué hace este castillo aquí? Estoy seguro de que no hay ninguna construcción ni ruina similar en estos bosques Muchas de las víctimas fueron prisioneros de guerra Pero algunas Algunas son mucho más recientes A ellos puedo verlos Puedo ver a través de sus ojos Joder Todos son hombres Son prisioneros, sí Pero no había guerras cuando los atraparon Fueron secuestrados uno por uno Y traídos aquí Por el profesor ¿Es que acaso se cree también un justiciero? ¿Un enviado de Dios? Vale Pues ya sabemos lo que ha hecho Vale, por si acaso más vale prevenir que curar Eh Venga Coge eso Uf, vale Yo creo que ya está, ¿no? Vale, ahora tenemos que ir por el otro lado Corre 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 ¿Por dónde era? No No Cuidado con lo del suelo Niña Vale Uf Dios, maldita música Me pone nerviosa Cuidado ¿Vale? Vale Vale, aquí hay luz Aquí hay luz Soy feliz Vale A ver Vale Vale ¿Está oscuro esto o no? Vale Hay luz Hay luz Ábreme 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 Vale Uno ya está Ábrete ya Vale Tengo que ir por el otro lado Claro que sí ¿Por qué no? Corre ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tengo que apretar algo o no? Vale Tenemos como ese tío El reloj La jaula es lo último Vale No sé A lo mejor puede servir Es una combinación Vale Este tío Esto Esto es chungo Y la jaula es lo último Este tío El reloj Esta cosa Y la jaula es lo último Y este tío Vale Estupendo ¿Por qué esto está muy oscuro? ¿Tengo que ir por ahí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay algo o no? Maldita música Me cago en todo lo cagable Aquí hay luz Sí, hay luz ¿Pero qué es esto? Unas escaleras Obvio Vale ¿Eso es una nota? No, es un ladrillo Vale Dios, parece una nota Madre mía No, más secuencias ¿Qué? ¿Qué? A ver El tío ese Esa cosa El reloj Y la jaula es lo último Joli El tío El tío La cosa esa El reloj Y la jaula es lo último El tío La cosa esa El reloj Y la jaula es lo último El tío La cosa esa El reloj Y la jaula es lo último Vale El tío La cosa esa El reloj La jaula es lo último El tío La cosa esta Que está aquí y aquí La cosa esta Y la jaula es lo último Ay, el reloj Es verdad, el reloj Dios Vale Soy sunor Vale A ver El tío La cosa esta El reloj Y la jaula es lo último El tío La cosa esta El reloj Y la jaula es lo último Vale Ahora sería Ahora sería El tío La cosa esta La cosa esta El reloj Y la jaula es lo último El tío Falta la cosa esta Faltar la cosa esta La cosa esta El reloj El reloj Y la jaula Es lo último El tío Vale Madre mía Vale No hay nada por aquí No La madre que Dios mío Me va a dar un chungo un día de estos Vale Aquí hay para bajar Y aquí Oh Estupendo Genial Aquí para bajar ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Una nota En ese momento recuerdo haberme preguntado ¿Es todo esto un producto de mi imaginación? Quizá ahora debería agregarle ¿O es acaso un fragmento de la quebrada memoria de este maniático? ¿Tendría alguna relación la naturaleza de las víctimas torturadas y asesinadas en esta cámara? Se las acusaba de brujas Quizá algo esotérico realmente teñía sus almas Y ahora Cientos de años después Eso alteraba mi percepción de la realidad Esta línea de pensamiento me hizo recordar Uno de los detalles de la investigación Que me había llevado hacia ese lugar Una chica había desaparecido en las cercanías de estos bosques Una pobre adolescente que Luego de algunas indagaciones Relacioné con prácticas wicca Había sido secuestrada y torturada para pagar por sus herejías Madre mía Nada bonito, ¿eh? Es que no nos cuentan nada bonito No me gustan estos cuentos, ¿eh? Vale, ahora tengo que volver Tengo que... Que me trabo yo sola Me tengo que acordar de la combinación ¿No? ¿Me tengo que acordar de la combinación? Ah, vale, vale Aquí me lo pone ¡Qué susto! ¿Vale? ¿Qué? El tío ese Dos veces El reloj La cosa esa Dos veces Pero ¿por qué me hacen esto, tío? Vale Es el tío dos veces El tío El reloj El reloj El reloj La cosa esta La cosa esta Y la jaula es lo último El tío El reloj El reloj El reloj La cosa esta La cosa esta La cosa esta Y la jaula es lo último Estupendo Por favor Más combinaciones No, que quiero llegar a la puerta Por Dios El reloj El tío El reloj El tío El reloj La cosa esa La jaula La cosa esa El reloj El tío El reloj La cosa esa La jaula La cosa esa Y el reloj Madre mía Pero ¿qué es esto, tío? ¿Pero por qué? ¿Pero qué ha hecho yo? ¿Dónde es? ¿Aquí? Vale El tío El tío El reloj La cosa esa ¿Pero dónde está el reloj? Aquí Vale El tío Pero y después la cosa esa Vale El tío El reloj La cosa esta La jaula Es lo último Después La cosa esta Y el reloj Vale El tío La cosa esta Y el reloj No, era El tío La cosa esta ¡No! El tío El reloj La cosa esta La jaula Vale Y la cosa esa Vale, a ver Otra vez El tío El tío El reloj La cosa esta La jaula La cosa esta Y el reloj El tío El reloj El reloj La cosa esta Y la jaula Estupendo y maravilloso Ya está, por favor, ya está No quiero más combinaciones Por favor Vale, ábreme, ábreme Vale, esta es la puerta Dime que ya se abre Por favor Dios mío Pues bueno gente Vamos a ir dejando ya El capítulo por aquí Vale, me da un chungo Me da un chungo Vale, no sé Quien es esa tipa A lo mejor es alguien Que ha torturado Uno de los psicópata Pero después En la oscuridad También aparece Como Como la chica De De Silent Hill Que va cubierta La cara No lo sé Parece como una enfermera Y la verdad No tengo ni idea Al parecer somos Tomás Y nosotros vamos a ir En busca de esos psicópatas Porque al parecer Aquí en estos sitios Es donde Esos psicópatas Torturan a la gente Y entonces nosotros Pues Vamos a detenerlos Tenemos que pasar Por cada zona A lo mejor Dijeron que son cuatro A lo mejor son Cuatro capítulos Por poner un ejemplo Y cada uno En una zona Quizás No lo sé No tengo ni idea Y no sé si también Será un boss Vale Si tenemos que a lo mejor Luchar con él O algo por el estilo No tengo ni la menor idea Bueno Lo que sí es que Sí haré otro capítulo Vale Grabaré otro capítulo Pero Madre mía Me da la presión Vale Me da la presión Y Bueno No sé lo que hay Allí Básicamente Dios mío La tipa esa Me ha asustado Al parecer Tienes que ir por un camino Determinado Porque si no Te aparece una tipa O sea Te aparece la tía Así de repente Sabes Y a mí Pues me da un chungo Vale Que te diga Me aparece así De repente Y encima me dice Vete por otro camino Y es como Y si yo quiero ir por ahí ¿Qué pasa? Madre mía Pues bueno gente Espero que hayáis Divertido un ratito Vale Espero que no os hayáis Asustado tanto como yo Madre mía Seguiré con la Con la serie Vale De momento De momento grabaré Otro capítulo más Y Vamos a ver Cómo continúa Y espero no Llevarme tanto susto Como ahora Porque sobre todo Es la música Vale Porque esto lo tengo Altísimo Aunque no os lo creáis Lo tengo súper alto Y madre mía Dios No quiero continuar No quiero seguir No quiero seguir Madre mía Estoy Estoy sudando Vale Aunque no os lo creáis Estoy sudando Dios Pues bueno gente Espero que hayáis Pasado un ratito Entretenido Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Ok? Así que Eso es todo por hoy Amigos Bye bye